Mi alma alaba al Señor, aleluya Siga alabando al Señor hermanos porque Él es bueno, amén Gracias Señor por este día, por esta oportunidad Padre Que me das de venir delante de tu presencia Señor Y traer la palabra a tu pueblo Padre, gracias Te pido en el nombre de Jesús Señor que cada quien reciba Señor De lo que tú traes para que nuestros caminos sean enderezados Señor Perdónanos Dios si te hemos ofendido Señor Y ayúdanos Señor a levantar manos santas delante de ti Gracias por todo lo que nos traes en este día en el nombre de Jesús Amén y Amén Dios les bendiga hermanos otra vez Aleluya, vamos a abrir la Biblia en Levíticos 19, aleluya Cuando lo tengan me dicen amén Gloria al nombre de Jesús, hubiera seguido predicando el pastor Gloria al nombre de Jesús, aleluya Levíticos 19, ya lo tenemos La palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Dice, habló Jehová a Moisés diciendo Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles Santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios, amén Se pueden sentar, aleluya Gloria a tu nombre Señor Aleluya Esta palabra me la trajo el Señor hace dos meses atrás Y yo venía, verdad, buscando y leyendo y todo Y el Señor venía confirmando predica tras predica lo que él traía, verdad Él quiere un pueblo santo Él quiere un pueblo apartado, dedicado, consagrado a él, amén Todos los que estamos aquí, creo yo, que hemos recibido y hemos confesado al Señor como nuestro Salvador Y nosotros cuando confesamos al Señor, en nosotros queda el sello, verdad, del Espíritu Santo Que es el que nos guía a toda verdad, aleluya En el libro de Levíticos habla, casi todo se enfoca en la santidad, verdad Y en la inmundicia también El Señor, otra vez les digo, quiere un pueblo santo El Señor viene pronto, Él no tarda su venida El otro día Camila se levantó en la noche, estaba temblando Había tenido una pesadilla y ella decía, mami, es que estábamos en la iglesia Y el pastor estaba predicando Dijo, y atrás del pastor había un reloj bien, bien grande Y faltaba solo un minuto para que el mundo se destruyera Para que el mundo se acabara Y yo, yo dije, yo nunca le he hablado a Camila ni a los niños del reloj profético Yo les he dicho que va a venir el sonar de la trompeta Yo les he dicho que tenemos que estar bien Que tenemos que arrepentirnos si pecamos Que tenemos que estar listos Porque si queremos ir al cielo Tenemos que estar bien delante de Dios Porque sin santidad nadie verá al Señor Pero nunca le he hablado de un reloj profético Ni de un reloj que está marcando el tiempo en que el Señor viene Entonces yo le pregunté a ella La maestra les ha platicado del reloj profético De lo que dice la Biblia Y ella dijo, no Y le dije, tú oíste a tu tío Miguel A tu papá, a mí, a tía Chivis Hablando de un reloj Y dijo, no Pero ella miraba en el sueño Que el mundo se iba a acabar en un minuto Sabemos que, verdad, para Dios Un minuto, un día Son mil años y mil años puede ser un día Nadie sabe el día, nadie sabe la hora En que el Hijo de Dios vendrá, verdad Por su iglesia Pero a mí sí me llamó la atención Que ella pudiera haber visto eso en su sueño Entonces después llegó Mariana y me dice Mami, ¿sabes qué? Mi amiga en la escuela me dijo que Este año se le hizo, pero así Que voló Que cada año Conforme ella va a la escuela El tiempo se le hace eterno Y se le hace largo ¿Verdad? Pero la niña decía No, es que algo está aquí Porque el tiempo está pasando muy rápido Siento que acabo de entrar a la escuela Y ya nos falta poquito para salir Y la Biblia habla de eso, ¿verdad? La Biblia habla de que Uno tiene que estar atento A los tiempos Habla de que habrá rumores de guerra Habrá guerras Habrá pestes Habrá sequías Habrá inundaciones Y dice Y será como principio de dolores Como la mujer es parto ¿Verdad? Y esta palabra Eso me dijeron hace dos semanas Las niñas me estaban hablando de eso Pero esta predica me la dio el Señor hace dos meses ¿Verdad? Y el pastor hablaba el domingo De que debemos de ser familias Unidas Familias firmes en el Señor Familias decididas a trabajar Y a orar el uno por el otro Hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer ¿Verdad? Estamos en la iglesia Somos cristianos Y estamos dentro de la iglesia Y debe de haber paz En nosotros Para nosotros transmitirla a nuestros hijos Para que nosotros Las llevemos afuera A la escuela Al trabajo A donde quiera que andemos Pero si en nosotros mismos No hay paz En nosotros mismos No hay amor Si nosotros mismos Cerramos nuestros oídos A la voz del Espíritu Santo No va a pasar nada con nosotros Y no vamos a poder llevar nada A nadie No vamos a poder compartir Gloria al nombre de Dios Aleluya El pueblo de Dios Debe ser como Dios es Él nos ha llamado a manifestar Su naturaleza divina Y divino es dotado de gran belleza La gente Debe de notar afuera Que nosotros Somos bellos No exteriormente Sino que cuando vamos y ayudamos Puedan notar que hay algo lindo en nosotros Que cuando vamos y saludamos Puedan notar que hay algo diferente en nosotros Que la presencia del Espíritu Santo Este dentro de nosotros Y nosotros la podamos manifestar A los demás Amén Y este llamado de santidad Se le fue dado Primero a Adán y a Eva Y sabemos toda la historia de Adán y Eva ¿Verdad? Ellos perdieron La comunión con Dios Por una pequeña Para nosotros Para nuestro entendimiento Una pequeña desobediencia Dios dijo De todo coman menos de lo que hay ahí Y ellos Comieron de lo que había De lo que se les dijo Que no comieran Y a nuestros ojos decir Pero si no fue tanto No se comieron el árbol Se comieron solamente un poquito O quizás una mordida No sé No fue mucho No fue exagerado Quizás A nuestros ojos Pero delante de la presencia de Dios Si Él te manda hacer algo Y lo desobedeces Trae consecuencias La consecuencia De haber desobedecido a Dios Hasta el día de hoy La estamos pagando Hasta este día de hoy Estamos pagando Que ellos Hayan desobedecido a Dios Y ellos quedaron Desterrados De la presencia de Dios Fueron echados fuera Del paraíso Donde Dios Los había puesto Donde todo era lindo La consecuencia fue Fuera Por haber desobedecido Por algo pequeño Quizás A nuestro entendimiento ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros A veces Se nos hace bien fácil Desobedecer? Mi esposo Me dice algo Y yo digo Ah, sí Después Yo le digo algo A mi hija O a mi hijo Y yo Ah, sí Ok, sí Y no se hace Y lo hacemos fácil Y lo tomamos En poco ¿Verdad? Pero la palabra De Dios dice Que debemos De ser santos Debemos de ser Como Él es Amén En el retiro Cuando fuimos Al retiro Este Ya Ustedes oyeron Los testimonios Había una presencia Hermosa Ahí adentro Y el Señor A mí Me dejaba Ver Mi condición Antes de que Empezara Todo Ese Shock Eléctrico Que hubo Ahí El Señor Me dejaba Ver Mi condición Y me decía Lo que yo Estaba mal Y yo decía Dentro de mí Wow Yo pensaba Que estaba bien A mis ojos Yo estoy bien No es tan malo Lo que hice No fue tan malo Lo que dije Pero Él me mandaba A pedir perdón A arreglarme A A Arreglarme Después Empezó Y cayó El espíritu En una forma Tremenda Hubo ahí Yo le decía A mi esposo Es que fue como Una electricidad Yo no lo puedo Describir Porque no hay Palabras Para describirse Pero fue Hermoso Una presencia Hermosa Que inundó Todo el lugar Y el Señor Me dejaba ver A cada una De mis hermanas Y me decía Estímalas Como mayores A ti Tú no eres Mayor que nadie Estima Cada una De tus hermanas Mayores que tú Porque yo he puesto Algo en cada una Y la hermanas La gloria De Jehová Está sobre su pueblo Hermanos Nosotros Vinimos Recibimos allá Pero vinimos A darles A ustedes También A los niños A los ancianos A los varones A las damas Vinimos a traer Lo que el Señor Nos dio allá Nosotros Debemos estimarnos Como mayores Perdón Debemos estimar A los demás Como mayores Que nosotros El Señor Sabe lo que va a hacer Con cada una De nosotros Con cada una De ustedes Y nosotros No tenemos Que estar criticando Y mirar Si está haciendo Si no está haciendo Si le dijeron No le dijeron Y no El Señor Sabe lo que está haciendo Con cada una De nosotros Y en esta iglesia Hay victoria En esta iglesia Hay poder Pero el Señor Nos está llamando A ponernos A cuentas Con él Quiere una iglesia Limpia Y quiere una iglesia Santa Aleluya Gloria En nombre de Jesús En esa desobediencia De Adán y Eva Se escondieron No confesaron No confesaron Su pecado El Señor Es fiel Y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Si nosotros Reconocemos Que Él nos perdona Si nosotros Venimos a Él Él nos perdona Tenemos que Reconocer Que hemos pecado Contra Él No esconder Nuestro pecado Y pensar Que nadie Lo sabe Que importa Si no lo sabe El vecino Dios lo sabe Él está en todas partes Y de Él No nos podemos esconder Y no Él no puede ser burlado Y Él sabe Lo que está trayendo En esta noche Amén Gloria En nombre de Jesús Cada generación Que hay aquí Aquí hay muchos niños Jóvenes Este Adolescentes Adultos Ancianos Cada generación Tiene que hablar De la grandeza Y la maravilla Del Señor De la obra Del Señor Jesucristo Para el perdón De los pecados Tiene que hablar Del Espíritu Santo Que es nuestro Consolador Que es nuestro Ayudador Cada uno De nosotros Tenemos que hablar De lo que el Señor Nos ha dado A nosotros Manifestarlo Amén Gloria En nombre de Jesús Aleluya Efesios 5 Uno dice Sed pues Imitadores de Dios Como hijos Amados Tener un testimonio Limpio Transparente Se ha dicho aquí Muchas veces Que a la mejor Gente no va a venir A la iglesia A la mejor Gente no conoce Del evangelio Todavía O lo ha ignorado Pero nosotros Somos biblias Abiertas Verdad Para ellos Y si ellos Miran De nosotros Hipocresía Ustedes creen Que se van a acercar Al Señor No se van a acercar No se van a acercar Cuando yo entré A la escuela Este semestre Este Yo bien emocionada Porque cada semestre Hay Hay Diferente gente Y la gente Que estaba ahí Yo pues Bien amiga Y Ay verdad Hacer amigos Y yo dije Señor pues Tú me pones Donde tú quieres Que yo hable Y tú vas a rodearme De la gente Que tú quieres Que yo le diga Dios Ahí Todo el mundo Se cerró Nunca me había pasado Esto Yo pude entender A los jóvenes En la discriminación El rechazo Que hay Para con ellos Todo el mundo Me rechazó Porque era yo Cristiana Y decían Oh Esta es como La de allá Y yo dije Oh Esta es como La de allá Y como será La de allá Pero yo hablaba Con ellas Y mudas Me ignoraban Ignorada total Y yo estaba En el centro De la fila En medio Y todas las demás Hacía a los lados Y entre ellas En el círculo Hablaban Y yo como salero En medio Y yo decía Pues aquí yo puedo Platicar aquí Aquí Allá Ignorada total Ellas hablaban algo Y yo trataba De meterme En la conversación Sola Nadie me respondía Nadie me volteaba Haberme Solo porque yo era Como la de allá Porque era cristiana Como la de allá Y yo dije Bueno Sentí feo Nunca me había pasado Eso Sentí feo Me triste Dice sí Pero yo dije Bueno Aquí No palabras Aquí Testimonio Y ahora Mi primer nombre Es María Y en la escuela Me llaman María Y ahora Y ahora está Mari Para acá Y yo decía ¿Quién es Mari? Porque no estoy acostumbrada Que me llamen así ¿Verdad? Pero yo decía Bueno Señor Tú estás haciendo Y suave Y suave Conforme ellas Fueron abriéndose Yo pude ir metiéndome En el corazón De ellas Hablándoles de la palabra Hablándoles Y yo les decía La Biblia dice Hay veces yo no digo La Biblia dice Simplemente doy la palabra Pero ahí sí decía Pues si ya conocen A la de allá Y están viendo Mi testimonio Pues La Biblia dice Esto y esto Y esto Y esto Y pues Veanme Pues si soy igual Que allá Pues Pero yo dije No Yo no sé Que haya hecho Que haya dicho Pero yo Sirvo a Cristo Y yo obedezco Al Señor Y yo decía Espíritu Santo Tú vas a hacer La obra con ellas La palabra Se siembra Y tú haces Con ellas Como tú Quieras Y tú la vas a llevar En su tiempo Y tú vas a hacer Pero hermanos Si uno no está Escuchando La voz del Señor Diciendo Lo que uno debe De hacer Uno la riega Uno lo echa a perder ¿Por qué? Porque no estás En el En el En la misma Sintonía Amén Si Adán Y Eva Hubieran Cambiado Y no hubieran Comido De lo que De esa desobediencia No hubieran hecho Nuestro Nuestra vida Sería diferente Ahora ¿Verdad? ¿Cuántas veces Nosotros hemos Desobedecido O mentido O hecho algo Que ha cambiado La situación O el Lo que iba a pasar Más adelante Que nos ha robado La bendición Por haber desobedecido O por haber Mentido O por haber hecho Algo que no estaba Conforme 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 Lo que el Señor Manda Que esté ¿Verdad? Y Quizás Nos hemos perdido De muchas bendiciones Tenemos que ser Un pueblo Dirigido Por el Espíritu Santo Y estar atentos A su voz Amén Gloria a tu nombre Señor Aleluya Mi alma Te alaba Hoy En estos tiempos Son tiempos Bien difíciles ¿Verdad? Y yo pienso Que cada etapa De los tiempos Ha sido difícil Para los que han vivido Pero en este tiempo Es más fácil Por ejemplo Agarrar droga Ver pornografía ¿Qué sería? Robar Quizás En estos tiempos Todo está más avanzado Los niños están más despiertos Todo se está moviendo Como muy rápido Las tentaciones Vienen a nosotros Y nosotros tenemos Que ser bien fuertes Y bien valientes Para mantenernos firmes Porque si no No tambaleamos Y caemos Si no estamos En el espíritu Escuchando su voz El tiempo es bien Bien malo Pero los afanes Te separan Los afanes De este tiempo Te separan De la presencia De Dios Te roban Bendiciones Te roban El tiempo Que pudieras aprovechar Para bendecir a la vida Para bendecir a otras personas Había alguien Había alguien Con la mano estirada Pero el hombre Tenía las dos manos Ocupadas Una sosteniéndose De la vara Y la otra Con su bolsa De orgullo Tenía que soltar algo Para que pudieras Salvarse Si soltaba el orgullo Alzaba la mano Y sería salvo Si soltaba la vara Con el peso del orgullo Iba a caer más rápido Y yo me ponía a pensar Y yo decía Verdaderamente El orgullo Es bien malo Cuando uno Toma el orgullo Y lo abraza ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué yo tengo Que pedir perdón? A mí es a la que Se me ofendió ¿Por qué yo? El orgullo Te habla a ti Dejándote pensar Que tú eres una víctima Cuando el Señor Te dice Quítate ese orgullo Y si alguien Te ha ofendido Acércate a él Deja tu ofrenda Y ve y reconcíliate ¿Verdad? Pero muchas veces El orgullo No se para Nos va poniendo barreras Nos va poniendo barreras Y vamos viendo A las personas Diferente Y cada vez que la ve Uno dice Mira y ahora peor Ni me saludó Si, si está enojado Si Y yo soy la ofendida Y ahora menos voy Ahora no lo saludo Para que se le quite Y el orgullo Es malo Y uno a veces Dice no Pobrecita de mí La flojera Hermanos La flojera Te envuelve Para dejar las cosas Para otro día Mañana Esto lo dejo Para mañana Ay el espíritu Te dice Ve y a la casa De tal Porque ve Simplemente No te explica Simplemente Te dice ve Y tú dices Mañana Al rato le hablo Miren cuando mi hermana Silvia Antes de que ella Recibiera al Señor Ella fue a la El espíritu santo Me movía A hablarle por teléfono Y hablarle de Dios Porque él me decía Yo escuchaba su voz Y me decía Háblale a Silvia De mí Y yo decía Ay Señor ¿A dónde le voy a hablar? Si le hablo a la casa De mi otra hermana Me va a contestar Y se va a burlar de mí No me la va a pasar Y él seguía Y me decía Háblale a Silvia De mí Y yo decía No mejor mañana voy Y así me traía Hermanos Esa Esa misma noche Ese mismo ratito Que yo estaba discutiendo Con el espíritu El espíritu santo Ya sabía lo que iba a hacer La llevó a la casa Ella tocó el timbre Yo discutiendo Lavando los trastes Discutiendo con el Señor Y ella tocando la puerta Y yo dije ¿Quién será hasta ahora? Y fui Miré Y dije Ay no Y ahora hasta me la trajiste A la casa Y ha de estar con Miguel Y va a entrar Miguel Y los dos Y tú me estás diciendo Que yo le hable a ella De ti Pero va a llegar con Miguel Y no vamos a poder tener Una conversación así Bien nice Porque va a estar Miguel Y cuando abrí Bien le dije ¿Dónde está Miguel? Y me dijo Se quedó en el carro Y yo dije Ay Ese nunca se queda en el carro Entró a la casa Y en cuanto entró Yo le dije El Señor me dice Que te hable de Él Él te ama Él te creó Y Él te quiere tener con Él Confiesalo como tu Salvador Ella empezó a llorar Sin más Empezó a llorar A llorar A llorar A llorar Levantó sus manos Recibió al Señor Y ahí está Y después de ella Vino Miguel Dios es bueno Por eso es Que no debemos De perder el tiempo Dejando las cosas Para otro día Porque si pierdes Esa oportunidad Tú no sabes Lo que el Señor Te estaba mandando hacer Y quizás tú no lo hagas Y mande a otra persona más Pero Él te está Llamando a ti Te está escogiendo a ti Para que tú lo hagas No debemos De perder el tiempo Con flojera Y dejar las cosas Para otro día Aleluya El desánimo Hermanos El desánimo Hay que quitarlo Uno dice Ay es que ando desanimado No voy a ir a la iglesia Hoy porque me siento Desanimado Y el desánimo Yo le llamo Como un anestésico Que se inyecta Y va suavecito Suavecito Cuando menos Vienes a pensar Ya estás adormecido Y ya no quieres Servir ni en la iglesia Ni en la casa Ni en ningún lado Porque estás desanimado Hay un desánimo En ti Que Y eso es un demonio Demonio Que destruye Las vidas Que te saca De la presencia Del Señor Que te roba Las bendiciones Y viene acompañado Después Con la depresión Y la depresión Es otro demonio Que trabaja en la mente Ese trabaja en la mente Y ese Te habla Con conmiseración Te habla Y te adormece El oído Y te tira La cama Y quieres estar Obscuras Y quieres estar Tomando pastillas Y no quieres Escuchar a nadie Porque estás desanimado Porque estás deprimido Y muchas veces Los cristianos Toman eso Como si fuera Cualquier cosa Y uno El Señor Nos llama Ser santos Porque será Que el Señor Nos llama Ser santos Porque quiere Que manifestemos Su gloria Porque quiere Que vayamos Afuera Y hagamos Lo que nos Ha mandado Hacer Pero desanimados O con flojera O con orgullo No creo Verdad Que vayamos A poder hacerlo La fornicación Hermanos Usted puede decir Yo no peco Eso no es para mí Pero muchas veces En el pensamiento Y dice la palabra Que cuando usted Desea a alguien Con el pensamiento Ya peco Cuando usted Miró a alguien Con el pensamiento Ya peco Y uno tiene Que pedir perdón A Dios De todas esas cosas La mentira Una mentira Pequeña No hace daño A nadie Es una mentira Piadosa Fue lo que se nos Enseñó Una mentirita No pasa nada Con una mentirita Ustedes se acuerdan De la historia En hechos De Ananías y Zafira La heredad Que ellos Tenían Era de ellos Era de ellos Nadie Se la estaba Pidiendo Nadie Les estaba Diciendo Traigan su dinero Vendan Y traigan Nadie Ellos Ellos querían Impresionar Ellos querían Impresionar Querían ahí Quedar bien Verdad Con los apóstoles Y fueron Y vendieron La heredad Para traer El dinero A los apóstoles Y cuando llegaron Ellos tomaron Una porción Del dinero Y se la quedaron ¿Qué tiene de malo eso? No tiene nada De malo Era de ellos Pero cuando llegaron Y la entregaron Mintieron Y dijeron Esto es todo Y era mentira ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Ahí cayeron Nadie Les estaba Exigiendo Nada ¿Para qué Tenían que Mentir? No era Necesario Mentir Una mentira Les costó A ellos La muerte En la Biblia Dice Que el Señor Es Igual Que fue Ayer Es Igual Hoy Igual Que va a ser Siempre Si uno Peca Uno puede Caer muerto En este momento Yo Si yo estoy Mintiendo aquí Yo puedo Caer muerta En este momento Muchas veces Se habla De la muerte Espiritual ¿Verdad? Que es más Como no Vas a morir Espiritualmente Sí Si no te arrepientes Pero también Puede Morir uno Físicamente Por una Mentira Que no Tiene Absolutamente Nada Eh No tienes Por qué Decirla O sea No Val Caso Y Puedes Perder La vida Solamente Por eso No Vale La Pena No Vale La Pena Nada De esto Si Si Estás Enojado Con Alguien Y Viene El Señor En Esta Hora Sin Santidad Nadie Verá Al Señor En Este Momento Suena La Trompeta La Iglesia Se Va Y Te Quedaste Por Un Orgullo Por Un Enojo Vale La Pena Yo Muchas Ve Me Examin A Mí Misma Cuando Yo Estoy Enojada Cuando Pasó Algo Cuando No Estoy Bien Y Yo Misma El Espíritu Santo Me Trae Y Me Dice Vale La Pena Vale La Pena Quedarse En La Tribulación Vale La Pena Solamente Por No Querer Enfrentar Lo Que Está Pasando Por No Pedir Perdón Por No Acercarte A Una Persona Y Decirle Me Ofendiste Me Siento Mal Pero Perdóname Porque También Yo Estoy Actuando Mal Realmente Vale La Pena Nos Hemos Puesto A Pensar Si Eso Vale La Pena La Presencia De Dios El Vivir En El Señor Va Ser Eternamente Vida Eterna Y Aquí Son Cosas Momentáneas Yo Cuando Paso Algo Yo Digo Señor Tú Eres Mi Pronto Auxilio Tú Eres Lo Más Pronto A Lo Que Yo Puedo Recurrir Ayúdame Tú Ayúdame A Controlarme Ayúdame Y El Señor Lo Hace Pero Cuando Ya Empieza A Salir Verdad El Viejo Hombre Y Quiero Ponerme Orgullosa Digo Vale La Pena Que Tocara La Trompeta Y Quedarme Solo Por Esto No Vale La Pena Amén Gloria Al Que Que Moisés Tú Si Habla De De La Historia Donde Moisés Fue Santificó Al Pueblo Antes De Entrar A La Presencia De Dios Iban A Ir Al Monte Sinaí A Ver A La Presencia De Dios Iba Hablar Dios Ahí ¿Verdad? Cuando Iban Ir Al Monte Eso Está En Éxodo 19 10 Pero Para Que Todo Pueblo Pudiera Ir Tenían Que Primero Lavarse Santificarse Porque Delante De La Presencia De Dios Muere Uno Si No Está Uno Santificado Aleluya Levíticos 1 1 Explica Cómo Dios Ordenó Que El Pueblo Hiciera Que Lo Que Fuer Hacer Para Limpiarse Para Santificarse Habla De La Ofrenda Habla Del Sacrificio ¿Verdad? Que Tenían Que Llevar Al Tabernáculo Al Sacerdote Para El Perdón De Los Pecados Levítico 17 11 Dice Que La Vida De La Carne En La Sangre Está La Vida De La Carne La Vida De La Carne En La Sangre Está Para El Perdón De Nuestros Pecados En El Antiguo Testamento Tenían Que Matar ¿Verdad? Sacrificar Animales Para Poder Ser Limpiados Ahora En Este Tiempo Jesucristo Fue El Sacrificio Perfecto De Una Vez Y Para Siempre Y Con Él Fuimos Todos Limpiados Si Nosotros Lo Hemos Aceptado Somos Santos Santos Por Él La Santidad No Es Nuestra La Santidad Es Derivada De Dios Viene A Través De Dios A Nosotros Si Nosotros Lo Hemos Confesado Con Nuestra Boca Que Él Es El Señor Él Nos Limpia Él Nos Salva Porque Él Fue El Sacrificio Perfecto Amén Efesios Cuatro Diecisiete Vamos a leer Efesios Cuatro Diecisiete Gloria A tu Nombre Jesús Aleluya Si esto No es Para usted Hermano No se Ofenda Y No No Lo Tome Personal Si Es Para Usted Es El Señor Hablándole Y Si No Es Para Usted No Lo Tome Amén Efesios Cuatro Diecisiete Treinta Y Dos Dice Esto pues Digo Y Requiero En el Señor Que Ya No Andes Como Los Otros Gentiles Que Andan En La Vanidad De Su Mente Teniendo El Entendimiento Entenebrecido Ajenos De La Vida De Dios Por La Ignorancia Que En Ellos Hay Por La Dureza De Su Coraz Son Los Cuales Después Que Perdieron Toda Sensibilidad Se Entregaron A La Lasibia Para Cometer Con Avidez Toda Clase De Impureza Mas Vosotros No Habéis Aprendido Hacia Cristo Si En Verdad Le Habéis Oído Y Y Habéis Y Haciendo Por El Enseñado Conforme A La Verdad Que Está En Jesús En En Cuanto La Pasada Manera De vivir Despojados Del Viejo Hombre Que Está Vaciao Conforme A Los Des Lisiado Perdón Conforme A Los Deseos Engañosos Y Renovados En El Espíritu De Vuestra De Vuestra Mente Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad Por lo cual, desechados la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis No ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje y haciendo con sus manos lo que es bueno Para que tenga que compartir con el que padece necesidad Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación A fin de dar gracia a los oyentes Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia, y toda malicia Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios También os ha perdonado a vosotros en Cristo Amén, aleluya La palabra es clara Tenemos que quitar toda la basura, todo lo que nos sirve Y debemos de vestirnos, verdad De lo que el Señor nos ha dado, aleluya El versículo 30 dice Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención Aleluya, gracias Señor No contristeis No lo contristeis No resistas al Espíritu Santo No apagues el Espíritu Santo Aleluya Gloria al nombre de Jesús Mi alma te adora y te bendice Señor No debemos hacer entristecer al Espíritu Santo Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es una persona Que se entristece, que siente Que se entristece cuando no obedecemos a Dios Que cuando Él nos manda a hacer algo, no obedecemos Dice, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado Amén Aleluya Romanos 5, 1 al 11 Vamos a leer Romanos Gracias Jesús Romanos 5, 1 al 11 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quienes también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba Y la prueba esperanza Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón Por el Espíritu Santo Que nos fue dado por Cristo Cuando aún éramos débiles Y su tiempo murió por los impíos Ciertamente apenas morirá alguno por un justo Con todo pudiera ser que alguno osare morir por el bueno Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros Pues mucho más estando ya justificados en su sangre Y por él seremos salvos de la ira Porque si siendo enemigos Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida Y no solo eso Sino que también nos gloriaremos en Dios El Señor nuestro El Señor nuestro Jesucristo Por quien hemos recibido ahora la reconciliación Amén Hemos sido reconciliados con el Señor Hemos sido ya justificados Hemos, somos ahora santos Amén Pero no lo hemos alcanzado todo No quiere decir que no pecamos Tú pudieras estar en este momento sintiendo Bueno, todo lo que la hermana está diciendo es cierto ¿Verdad? Lo estamos leyendo Pero entonces yo no estoy bien delante de Dios Porque he seguido pecando Bueno, el Señor nos ha justificado por su sangre No lo hemos alcanzado todo No somos perfectos No hemos llegado a esa perfección todavía Pero abogado tenemos A Cristo el justo Para venir a acercarnos a Él Y ser a través de su sangre Y de su nombre Ser justificados Amén Aleluya Recibe la gloria, Señor Aleluya Mi alma te alaba, Señor Dios no cambia el orden De lo que ha establecido Si su palabra Está trayendo Se está trayendo al pueblo Y porque nosotros Hemos fallado y decimos Tantito nada más Me he equivocado Pero no creo que es tan grave El Señor No cambia su palabra Lo que es Es Y así seguirá siendo Sin santidad Nadie verá al Señor Aleluya Y no es que lo hemos alcanzado todo ya Que somos perfectos Y que nunca, nunca pecaremos ya Y esto no es una excusa Ni una justificación Para pecar deliberadamente Porque si tú Conoces al Señor Y pecas deliberadamente Entonces está la consecuencia Uno Uno quizás pudiera pecar Y venir corriendo delante del Señor Y pedir perdón Reconciliarse con el Señor Abogado tenemos, ¿verdad? Pero no es que El Señor es bueno Y Él siempre me va a perdonar Y yo hago esto Y no pasa nada Porque el Señor Me justifica No es para venir Y pecar deliberadamente Sino que Si pecas Arrepiéntete rápidamente Pero si lo haces Con alevosía y ventaja El Señor no es burlado Habrá consecuencias Amén Pablo dice Que pues Pecaremos Porque no estamos Bajo la ley Sino bajo la gracia De ninguna manera ¿Verdad? De ninguna manera No podemos pecar Deliberadamente No vamos a ser justificados Por eso Querer burlarse del Señor No Aleluya Hay que decidir Verdaderamente A quién servir No podemos servir A dos amos Porque con uno Vas a quedar mal O sirves a uno O sirves al otro Pero estar en las dos partes Haciendo cosas Deliberadamente No Aleluya En Romanos El versículo 16 Dice No sabéis Que si os Sometéis a alguien Como esclavo Para obedecerlo Sois esclavo Gracias mi amor Sois esclavo De aquel Al que obedeces Sea del pecado Para muerte O sea de la obediencia Para la justicia Puedes vivir Hermano Sin culpa Ni remordimientos Ni responsabilidades Espirituales Puedes volverte Al pecado Porque no se obliga A nadie A estar en En Dios Y deja de resistirte A lo que te gusta O a lo que te atrae Tú puedes hacerlo No hay ningún problema Pero como consecuencia Vas a obtener La muerte Espiritual Aleluya Mi alma Te alaba Gloria A tu nombre Aleluya Romanos Versículo 21 Dice Pero que fruto Tenéis De aquellas Cosas De las cuales Ahora Os avergüenzas Porque el fin De ellas Es muerte Tú puedes Volverte Atrás Ir y hacer Lo que tú quieras Hacer Sin remordimientos Sin culpa No hay problema Todo está bien Tú lo haces La muerte espiritual Es la única Consecuencia Pero Pablo Dice Pero que Que beneficio Tienes Que fruto Tienes De aquellas Cosas Que ahora Te avergüenzan Vale la pena Regresar Atrás O vale la pena Seguir Viviendo Para Cristo Uno Decide A quien Servir Pero a lo que Tú decidas Servir Te vas a Ser esclavo Te vas a Ser esclavo De eso Te vas a Ser dependiente De eso No te conviene Te conviene Vivir en el Señor Amén El ocuparse De los deseos De la carne Te lleva A morir Espiritualmente Y el ocuparse Del espíritu Te da Vida Y paz Aleluya Cuando tú Tienes Un encuentro Con el Señor Verdaderamente Y lo Conoces Verdaderamente Y puedes Escuchar Su voz Y eres Sensible A lo que Él es No te Pesa Santificarte No te Pesa Santificarte Porque Lo amas Es como Una relación De esposo Y esposa Cuando dos Cuando dos Personas Se unen Tú haces Todo para Para el uno Y el uno Hace todo Para el dos Y ni al uno Le pesa Ni al dos Le pesa ¿Por qué? Porque hay amor Porque hay unidad Porque hay un Un conecte Entre los dos Y no te pesa Hacerlo Hacer Hacer nada Para él No te pesa Cuando tú Tienes ese encuentro Con el Señor Verdaderamente No te pesa Santificarte Porque entonces Tú vienes A ver las cosas Y dices Esto no es bueno Fuera Esto no me conviene Fuera Y cuando estamos Más o menos Tibios ¿Verdad? Decimos No pasa nada Es tantito Nada más Porque no ha habido Esa conexión Profunda Donde tú puedes Decidir Y decir Me voy a Santificar Porque amo A Dios Voy a servir A Dios Porque lo amo Voy a consagrarme A él Porque lo amo Porque yo quiero Hacer lo que Él quiere Que yo haga Porque yo quiero Que él cumpla Su propósito En mí Amén Aleluya Gloria al nombre De Jesús Mi alma Te adora Si tú necesitas Amar a alguien Pídele al Espíritu Santo Y él Y él Te va a dar Ese amor Para que tú Lo ames Para que ames A quien sea Ama a tu hermano Como a ti mismo Cuando uno se ama A uno mismo Uno se arregla Uno se compra Lo mejor Uno se Todo lo mejor Para uno Porque uno se ama Y uno se quiere ver bien ¿Verdad? Pero cuando Dios dice Ama a tu prójimo Como a ti mismo Ama a tu hermano Como a ti mismo Nosotros tenemos Que darle lo mejor Y muchas veces Nos cuesta Nos cuesta Dar amor Nos cuesta Dar lo mejor De nosotros Alguien más Pídale a Dios Que le dé amor Amén El amor Hermanos Es sufrido El amor Es bueno El amor Todo lo da El amor Todo lo espera El amor Es puro ¿Verdad? Pero Nosotros Tenemos que Verdaderamente Dar ese amor El amor Lo sufre A veces uno Tiene que sufrir Por amor A Dios Dando su brazo A torcer Y dejando Esas cosas Que no le agradan A Dios Para servirle En amor Y para poder Amar a los demás Tener paz Con todos Estar unidos Aleluya Estimando Al otro Como mayor A ti Aleluya Primera de Juan Dos Seis Dice El que dice Que permanece En él Debe andar Como él Anduvo En amor ¿Verdad? La santidad Es una forma De defensa También Porque cuando Hay santidad En ti Tú puedes Discernir Lo que se mueve Y tú puedes Estar fuerte Antes de que Eso llegue Tú estás Firme Y no te Tumba Puede Llegar Pero no Te va A tumbar Porque El Espíritu Santo Es tu guía El Espíritu Santo Es la santidad De Dios En nosotros Es su Santo Espíritu Morando Dentro De nosotros Aleluya Tus testimonios Es importante También Y también Es una forma De detener Las acechanzas Del enemigo Cuando Alguien Quiere venir Acercarse A ti Viene Y se acerca Porque estás Dando un buen Testimonio Y tú Con la sabiduría De Dios Arrebatas Esa alma Para Cristo Porque el Espíritu Santo Es el que te guía Y es el que te lleva Amén Primera de Pedro Uno Quince Dieciséis Dice Como aquel Que os llamó Es santo Sé también Ustedes Santos En toda Vuestra manera De vivir Porque Escrito está Sé santo Porque yo Soy santo Hebreos Dos Catorce Dice Seguir La paz Y la santidad Sin la cual Nadie Verá al Señor Segunda De Corintios Siete Uno Dice Así que Amados Pues Puesto Que tenemos Tales Promesas Limpiémonos De toda Contaminación De carne Y espíritu Perfeccionando La santidad En el temor A Dios Amén Jesucristo Viene por su iglesia Y viene pronto El tiempo El tiempo está Terminándose Cada día Que pasa Es un Es un día Menos Que contamos Verá Para la llegada Del Señor Él quiere Una iglesia Santa Él quiere Una iglesia Limpia Que vaya A trabajar Afuera Que le hable A las almas ¿Por qué? Porque Él viene pronto Él viene pronto A recoger Su iglesia Y quiere Él quiere Llevarse A lo más Que pueda Pero Si nosotros Estamos mal Delante De Él No vamos A poder Ir Hacer Lo que Él nos Manda Hacer Él quiere Una iglesia Santa Porque Él viene Pronto Él quiere Una iglesia Santa Porque Nos Ama Y el Tiempo Se está Acabando Hermanos El Tiempo Se está Terminando Aleluya Hoy es el Día para Arrepentirse Y pedir Perdón a Dios Y ponerse A cuentas Con Él Quizás Dije Algo Que Que llegó A tu Corazón No sé Quizás El Espíritu Santo Ahí mismo Te descubrió Y te Redargulló Una cosita Dale Gloria A Dios Porque Por esa Cosita Puede Ser Que si Toca La Trompeta Te Quedes El Señor Te Ama Me Ama Ama Cada Uno De Los Que Estamos Aquí Y No Quiere Que Nadie Se Quede Aquí Nos Está Dando Un Un Chance Para Para Arreglarnos Esta Esta Palabra No Es Castigadora No Es Que Yo Te Estoy Apuntando Que El Señor Te Apuntando No Es Para Que Uno Se Examine Y Venga Y Se Arrepienta Y Se Examine Y Pueda Pedir Uno Perdón Y Si No Si Tú Piensas Que Tú Estás Bien Pues Dale Gloria Dios Levanta Tus Manos Y Ayuda A Orar Al Que Las Tiene Caídas Amén Gloria Al Nombre De Jesús Jesucristo Mismo Dijo Que Estarán Dos En Una Misma Cama Y Uno Será Tomado Y El Otro Será Dejado Y Nosotros No Queremos Quedarnos Queremos Ser Levantados Verdad Que Si No Queremos Ser De Los Que Se Queden Aleluya Si Jesús Llegar Hoy Podrías Tú Sinceramente Mirarlo A los Ojos Y Verlo Directamente Sin Ninguna Culpa Sin Ninguna Vergüenza Y Si No Pues El Altar Está Abierto Hermano Para Que Uno Venga Y Pida Perdón Al Señor Para Que Uno Se Ponga Cuentas Con El Señor Para Que Arregle Uno Su Vida Tomemos Este Este Tiempo Esta Chanza Que Él Nos Da Para Arreglarnos Amén Gloria En Nombre De Jesús Hasta Aquí Ha sido La Prédica Si El Señor Te Hablado Si Hablado Tu Corazón Como Dije Es Tiempo De Arreglarse Es Tiempo De Venir Y Aunque Sea Una Cosita Mínima Tu Pregúntate Dentro De Tu Corazón Vale La Pena Verdaderamente Vale La Pena Estar Enojado Con Alguien Verdaderamente Vale La Pena Tener Orgullo Verdaderamente Vale La Pena Mentir Verdaderamente Vale La Pena Tener Pensamientos Fuera De Si Verdaderamente Tu Quieres Llegar A la Presencia De Dios Quieres Llegar A ese Lugar Que Él Está Preparando Para Nosotros Examínate Arrepiéntete Dios No Puede Ser Burlado Dios Conoce Nuestra Entrada Nuestra Salida Nuestro Sentar Nuestro Levantar Nuestro Acostar Todo Lo Conoce Él De Él No Nos Podemos Esconder Y Esta Como Dije No Es Palabra De Condenación Es Una Oportunidad Para Arrepentirnos Quizás Tú Has Pensado Nadie Sabe Que Yo Me Hecho Una Cervecita De Vez En Cuando Y No Le Hago Daño Al Pastor Ni A Nadie No Es Con Él Es Con Dios Quizás Tú Has Dicho Me Hecho Una Canita Al Aire Nadie Lo Sabe Dios Lo Sabe Dios Lo Sabe El Señor Nos está Llamando a ser Santos Como Él es Santo Y nosotros Hemos Obtenido La Santidad A través Del Sacrificio Perfecto De Jesucristo Y no Podemos Entristecer Al Espíritu Santo Pisoteando La Sangre De Jesús Tomando En Poco Lo Que Él Ha Hecho En La Cruz Por Nosotros Desobedeciendo A la Voz Del Espíritu Santo Que Te Dice Estás Mal Te Quiero Abrazar Estás Mal Quiero Estar Guiándote Quiero Estar Contigo Quiero Estar Ahí Contigo Yo he Visto Tus Lágrimas Yo he Visto Como has Llorado Tú Yo he Visto Como tú Me Has Pedido Y Este Es El Día El Que El Señor Te Está Llamando Al Arrepentimiento Aunque Tú No Higas Hecho Nada El Señor Te Está Llamando A Ir Y A Ponerte A Cuentas Con Él Si Alguien Más Te Ofendió Porque Tú No Hiciste Nada Perdónale Porque El Que Te Va Exaltar Va Ser El Señor Nosotros No Podemos Tomar La Mía Es La Venganza Mía Es Y El Señor Te Quiere Abrazar Esta Noche Te Quiere Bendecir Te Quiere Dar De Lo Que Él Tiene Te Quiere Derramar Su Amor Grandemente Para Que Tú Lo Lleves Más Allá Para Que Tú Puedas Transmitir Su Gloria El Señor Te Ama Hermano El Señor Te Ama Él Te Quiere Tener En Sus Brazos En Esta Noche Él Te Quiere Consolar Él Te Quiere Consentir Él Te Quiere Dar Lo Que Tú Le Has Pedido Deja Ese Orgullo Deja Ese Orgullo Deja La Mentira Aleluya Recibe Gloria Señor